¿Te escucha? Sí, misión de Santa no se da nada Vale, estoy ya con el directo A ver Misión de Santa Tengo una, dos, tres Mira, me pone completa dos misiones de Santa Completa cuatro misiones de Santa Seis misiones Pues yo tengo la de seis, me falta una Esto tiene un límite, ¿no? O sea, quiere decir Sí, tengo cinco Me pone por ejemplo, completa una misión más Completa cinco Claro, la de las gemas de abajo ¿Y qué te dan eso de esto? Eso son las partes de la armadura Vale, yo tengo cinco, en verdad me da igual Porque según vaya por el mapa me voy consiguiendo cosas Y a tomar por culo y tengo dos a punto determinado O sea que yo voy a pasar de estas misiones Voy a centrarme en las del Delta Que son de tiempo Y ya está Hostia tío, ayer pegué un francazo en la cabeza que quite 190 Recoge recordos de Paliza Wolf Que es esa Y no te pongan arriba Olet train número 83 Agáchate detrás de la barrera Bueno, venga, vamos a darle a listo Lo primero Vale, aquí tienes alguna Empezando ¿De este hombre? ¿De este cañón? Sí ¿La de Barrera? No, espérate No, no lo sé Espérate, dame un segundo que me estoy poniendo la estufa Qué lentita Vale, es que te voy a ir una de este hombre Voy a mirar, voy a mirar, a ver dónde está el tío Yo te lo pongo justo en donde sale el bigotillo y hay veces que va otra vez que me pongo a la vuelta como una... Vale Pues yo supongo que no me ha cargado lo que sea darle O sea, ahí tienes algo para hacer de este hombre, ¿no? Vale Escúchame, centrate, dale a listo primero Ahí está Y ahora ya Pone, agáchate detrás de la barrera, misiones de Delta 1 ¿Tú ya la tienes hecha? Sí, mejor está la de la Parisa Ball Que no sé ni qué es eso, por favor Pero ya voy a ir por la 2 de 5 Bueno, espérate, que ha sido tonto Y sabes que hay una de, agáchate detrás de la barrera Vale, pues yo he leído Pone una barrera y llego a las barreras y ir en plan, pero me han puesto una barrera Pero si tú... Pero solamente te sale una nada más No te sale más No, no, hay que hacer dos o tres barreras de esas ¿No? A una solo No, pero no Dale a la misión, te miratela Donde pone Delta 1 en la barrita Al lado Te sale objetivos adicionales Una de 5 Y misiones de Delta 1 Agáchate detrás de una barrera Es una misión Vale, yo me he ido a un montón de barreras Porque me he sacado que era poner una Claro Todo el tuba que yo me lo he puesto Va igual que yo Entonces Y yo sé que vamos Voy yo por el nivel 16 Tú por el 18 Vamos casi igual Sí, eso sí Vamos parecidos El nivel sí Claro Y tú la de... La de Santa tienes... Me has dicho que te faltan algunas, ¿no? ¿Cuántas tienes completadas? El de Santa... Yo tengo 5 No, luego miro Igual Luego miro que estamos cerca ya Pero más o menos Te pone en la red Estabamos en el nivel y parecía En realidad 2 Por un nivel bastante bueno, ¿eh? Porque teniendo en cuenta que hace nada Que se abrió el capítulo 2 El capítulo 3, perdón Estamos rastando yo realmente No, no está mal, ¿eh? Vamos bastante bien Sí Vale, creo que tú te hiciste ir a la gacinera Y yo creo que tengo que ir aquí, ¿no? No, tenemos que hacer lo mismo No te líes No, te lo agarré yo y lo he hecho Pone... Ah, lo de la barrera Te lo he hecho tú No, no Oye, tengo hecho Un tío aquí Y yo no tengo arma Aquí, ya sé que no ¿Dónde está el tío? Aquí, muerto ¿Dónde? Ahí ya no se puede... Aquí No, es de muerto Ya no está lo de registrar Lo de extorsionar, qué pena No ¿Tengo gente? ¿Eres tú? No te hay un arma, ¿eh? Si ves un arma aquí, si ves un arma aquí, me sé Pero no te vayas, coge los cofres No, si no lo voy Te está yendo Y aquí hay cofres No, estoy aquí abajo No, estoy aquí abajo Aquí abajo no hay Nadita Es que está ahí yo para abajo Ahí a tope Ya estoy aquí cubriendo Porque he visto uno Y no, 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 pico Ya estoy, ya tengo Porque si... Bueno, voy a buscar Voy a buscar mi misión Vale, yo también Que está por aquí, por cierto Lo del no sé qué Agáchate detrás de una barrera No, no sé lo tuyo Lo mismo yo hago lo de la barrera Y me sale a mí esa Que es la siguiente Es que es la siguiente, sí De hecho, sí A ver, ¿dónde está la misión? Voy a darle otra vez al mapa No, aquí A ver, recoge recuerdos de palizabolo Vale, se supone que tiene lugar Pero... ¿Cuáles tienen en el suelo? Yo estoy aquí arriba, señor tanto ¿Quién está disparando así? Yo no Mira, me tampoco... Fijo atentivo y feliz Este está muerto Me están disparando Pone la mente Venga, vamos a matar gente Venga Coño Si se empeñan, yo que no quería Pero no le quita No, déjamelo Quita Si es mío Ahí está Subor y sus cosas para mí Venga, que voy a agacharme detrás de un... ¿Qué cojones? Tiene que estar esto aquí Agáchate detrás de qué? De la barrera Aquí, aquí De la barrera Yo tengo que recoger recuerdos del palizabolo Que si me dejan esta gente, pues igual voy a ir a otro lado Ahora Ya está Vale, ya está Eso ya la tengo Siguiente Ahora te salgo el palizabolo ese Que no se lo que es No me sale Igual tienes que hacer O tienes que reiniciar O sea, reiniciar Voy a... Oh, que mierda ¿Tiene spot y te ha encontrado alguna petición? Espérate aquí Una pequeña Vale, aquí hay mierda De estas Gracias Vale Y... Voy a dejar esto también aquí Que no os quiero Y ya está Espérate que me he quedado aquí Yo no me he dejado salir el juego Ahora Gracias Ahora Mira, queda parado Por ahí van a estar Por ahí van a estar Bueno, a ver Venga Que hay que hacer lo del palizabolo Este... Que... Que... La verdad es que una paliza Si que está haciendo Sí Venga, Artero Venga Ah, mira Lo he encontrado Mira Está aquí ¿Lo ves? No sé si tú lo verás ¿Ves aquí algo? Claro Como... Vale, pues aquí hay como un coco grande Para que te hagas una idea, ¿vale? Vale, pues el palizabolo es ese ¿Lo ha hecho ya? Sí, ya está hecho Ya lo he recogido ¡Splash! ¿Tú tienes curación? ¿Más? Vendas Vendas Y spray ¿Y tienes espacio? Ah, vale Tienes spray ¿Te quieres llevar tú esto? Y yo llevo el spray, por ejemplo No, no Si yo hago en el poti No, yo me dejo las vendas Mejor que dos manzanas O una manzana La batería del mando Se está agotando ¿En serio? Sí ¿Tiene gente? Sí Está bien, vale Está mal, ¿eh? Pero no para de moverse Ya está No, no Me ha quedado, me ha quedado Mucho, mucho Quiero que... Quiero que no me han dejado, ¿eh? No, quiero esto Cuidado, ¿eh? ¡Ay, coño! Sal de ahí ¡Uy! ¡Hostia! Me han dejado chiquitando ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí! No sé ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Viene, viene, viene, viene! No se ha sacado yo Ahí, está, ahí, está, ahí ¡Te va a dar, te va a dar! ¡Quírate de ahí! ¡Ah! Así, con un grupo de suerte ¡No, no! Sin esperar O queda bueno, cabrón ¿Qué va? ¡Dale! ¡Apreparo, sí! ¡Joder! ¡Dale! Eran buenos los dos Pero que va a dar Sabía que estabas ahí Exacto Pero no te quedes en ese Sabiendo el que tú estás ahí Tú no te quedes ahí ¿Sabes lo que te quiere decir? Es que ese agorruido Es que ese agorruido va a ir a por mí Y es muy bueno O sea, había yo que era muy bueno Y digo yo O construye una pared delante O sea, hay que hacer O cualquier cosa Pero no te quedes ahí Que gira la esquina y te ve ¿Sabes lo que te quiere decir? Mira, se está empezando A llevarse la dorada Al final se la lleva Pues claro Al final la ayer Yo es que me he puesto La dorada esa Y la he cagado Poniéndomela así Sinceramente Al final la ayer Ni hice el directo De ese largo Ni nada Me metí a la cama Y me despertó A la una de la mañana Madre mía Vale, pues a mí me sigue Quien no se puede ir así Para que la paliza molesta A ver Mira, ya me sale a mí Daña a un oponente Con un ataque Cuerpo a cuerpo O sea, que si vemos a uno Déjame que le pegue Chuu, chuu O sea, está en la cama 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 En el directo entierro Te viene bien donde he marcado O te viene mal Me da igual Porque no Me tengo que dañar A un oponente Vale, pues vamos para allá Pero ya saltando Pero tú vas más rápido Que tú volando Lo comprobé Es que yo voy bien rápido Que tengo electo uno Uah, a la misma A la misma que todas Encibir con la sirena Cuenta Dejad el paso Dejad el paso Mira que hasta el pantalón Mira que hasta el pantalón Debe llegar antes Es que tú A ver quién llega antes Y yo Yo, porque voy con electo uno Bueno, voy, voy Igual tú Yo voy a la izquierda Y en fin Alicia, parate ahí Alicia, parate, parate Que si hay electo uno Tendréis que parar No puedo llegar antes Me están pidiendo invitaciones Para entrar Pero pues No, yo he visto Aquí estás en plan Ahí En plan Independencia Está total No, yo he visto Bueno, una persona que soy Que digo Me ha abierto directo Te he visto Y digo Bueno, esta Alicia No pasa nada Además lo he dicho En el directo No pasa nada Cuando Alicia me pida Para entrar Yo salgo de la partida Que buena persona soy Pues ni a una así Que juego contigo Yo que estaba Yo que iba a dejar La partida Por ti Y tal Gente Pues yo salgo Que se lo que quería Te los dejo mal Y tú acabas Con el pico Aquí, ¿no? Espérate que me estoy poniendo Los potis Lo he tirado Mira como corre Me recuerda a los niños Pequenitos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señáralo Detrás del coche Pero ya nada Aquí Mira a tu compañero Te ayudo No, no le de Pico, pico, pico No le de Le asusto un poco ¿Ya está? ¿Ya te lo han dado? ¿O todavía no? No, le he dado un picotazo Pero no me lo han dado Si decide que me va a matar Ya está ¿No? Vale, perfecto ¿No? Se supone que ya sí, ¿no? Sí Ya está Conseguida Lo voy a decir Las mías El colega le ha dicho Esta hija de puta Que me va a utilizar Para hacerse la visión Porque llevaba la skin del mono O sea que Estaba aquí ¿Por dónde iba? Pocando el cofre Oh, acabo de ver La pelota ¿Qué es esto? Recoger Ah, vale Hay un carter también La del paliza Hay un carter también A ver, un silencio Silencio, quieto Bien Bien Quiero ver dónde está el cofre ¿En qué la está? No, joder No, está, lejos Porque No, no, está No, está No, está No, está No, está Te he dejado un fusil Aquí No, está Pero yo también Espera, hay otro Te he dejado aquí Marta, aquí el fusil Este, a ver si te gusta más Para, para Un segundo Aquí hay otro Es que es cuando habla No lo escucho No, 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 no Porque tengo una voz De camionero Me llaman Camionero De Fortnite Bueno, vámonos Un coche Había un coche Por ahí Vale, ya me caigo Ya me caigo No, entré Había coche Había coche Aquí Ven Vente, ven Ah, para ir Dices No, no, no Lo que acabo de ver ahí Me gusta lo que viene ¿Te vas a coger un coche O te vienes en mi coche? A ver si aquí te aparece una bola Aquí Bueno, te he marcado Bueno, ¿cómo vas tú de...? Ahora, 100% Aquí no te aparece nada Para que hagas tú Aquí no te aparece nada No, venga Vámonos Pues te aparece algo Aquí tienes el país A ver, aquí también puedo ir Aquí podemos ir Nada, colega Gracias Gracias Bueno, o vete tú si quieres al Lestin Nos vemos ahora ahí Pero, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Pero si la tormenta está viniendo ya No sé Pero es que tengo una misión aquí todavía El perizador Que estoy aquí al lado Y ahí se ha acabado con ellas Tengo el micro por el camino Vete si quieres Sí, el micro por el camino Tengo el micro Pero, ¿cómo nos vamos a separar? Que sí Castoló Que nos vemos Y yo que no No me espero Ahí está la tormenta ya ¿La has conseguido ya o no? Hecho Bueno, te espero Nos vamos a ir Recógeme Por aquí Eso más Vale Estoy ya Estoy dentro de la casa Y yo Pero, ¿por qué te meten en una casa? ¿Por qué? Porque no me gusta vivir en la calle Ya voy a salir Si hay un indigente Que se me pasa Eso es hecho ahí Y yo Aquí me quedo 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 y tú ahora voy, yo voy, yo voy, tú tírales ellos, sí claro porque me toca a mí matar a todos que me vengan ahí a tope ¿por qué me sale que me han matado? ¿por qué me sale que me han matado? ¿me sale que me han matado? ¿me han matado con uno o dos? ¿cómo se me han matado con uno o dos o tres? yo a mí me sale uno tú has matado aquí con uno, si has matado con otro con uno, aquí con tres y a ese que no está disparando también lo vamos a matar mira cómo voy a correr, míralo, míralo justo se ha quedado sin batería si no se ha quedado sin batería ala, reventado subo de nivel el que encuentre antes el reno se lo queda quien dice un reno dice una rana, un jabalí, una gallina, lo que dé comida no, yo me estoy metiendo, tengo una botellita madre mía ¿y por qué no te mira la tienda de campaña? normalmente hay cosas tengo amigos que se meten cosas, es que madre mía aquí hay gente, he notado paso es que ya lo he perdido, me voy a ir por la tienda de campaña y... vale, 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 sé dónde estás y me he perdido he pasado por ahí voy a otra curación, pero no me voy a echar, habrá gallinas o algo por aquí, tiene que haber algo tengo tres botiquines ya, pero... si hay animales... pues prefiero ahorrar esto, la verdad si quieres... no, no, tú estás al 100% valiendo quiero esto, gracias quiero esto, gracias hombre, una fogata, ya está hecho con la fogata tienes aquí botiquines pequeños tienes esto tienes un poco de todo allí disparos al fondo si están fuera del punto ¿no están? si, todavía quedan muy bien chiquitos entretenece proteja en eco mira, ahí tienes un lobo no, me curo ya lo llevo lo llevo bueno, tengo seis botiquines pequeños y tres, y tres botiquines, si necesitas algo luego hay gente aquí entre los árboles Oye, voy a esta casita de aquí Vale, voy contigo Lo que me molesta de... De... De los juegos ahora mismo Son los setos Porque hay demasiados setos, ¿sabes? ¿Por qué? A mí me encanta Así me puedo... Claro, pero es que igual... Ocultar bien Se puede ocultar otro ¿Coche? Igual pasas por al lado y te joden ¿Coche? Aquí en la basura, ¿vale? Hola Nos vamos a esconder dos Y te puedes poner botiquines y cosas de esas Mientras que se ha escondido Que no me des codazos Que no me des codazos Estamos aquí escondiendo un codazo A ver si hay aquí algún cofre Vale Vale, no me quedo aquí escondido Si hay cofre De mientras me... De mientras que estoy aquí Voy a ver... Y aquí si es que hay Encuentra contratos Acaba en el top 10 Hay que hacer 30 del top 10 Fase 2 de 20 Ostras, Fortnite Deja de meterte cosas malas Al cuerpo Fase 2 de 20 Y hay que hacer 30 Hay que acabar en el top 10 Hay que acabar 30 veces Y te dan 8000 de experiencia solo Venga, claro que sí Creo que sí A ver si los veo Voy a salir de aquí Vente a mi casa Vente a mi casa Mata a uno Y voy a tu casa Lo escondemos Y escondemos el cadáver en el frigorífico Vale, tiene que estar por aquí El hombre este De hecho hay una construcción ahí Si está por aquí Eneko El contrato Te quieren cazar La gente sabe por dónde anda Te lo recuerdo Que lo sepan Mejor Te mataron No te voy a negar 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 Dios De repente ahí Pan Es cierto Estaba mirándote a ti Por la espalda La espalda sí que decida Sí que decida No tienes que no voy a poner Lo mato o lo dejo vivir ¿Qué hago con él cuando me encuentre? Hombre Te van a reventar Míralo ahí Está abajo Lo que he visto Porque tengo en mí Mi poder Madre mía Lo siento por mí He ganado ya Estar aquí Estar aquí ¿Pero eso mate más? Móntalo Móntalo Ahí creo que Oh Sí, sí Esto que era ¿Qué le haces más chuta? ¿Te me gusta? No Aquí es tú Te gusta a ti No yo lo tengo Yo estoy muerta Mátalo Mátalo Para luego de qué ¿Me lo puedes vivir? Sí, sé que me gusta Sí, no No lo sé Métete poti Sí, sí Métete, métete Métete, métete Métete ya Métete, métete Métete a que te encuentres a otro Métete a que te encuentres Corre Métete a que te encuentres A ver, a ver Pum Yo no sé Yo no sé Si me vas a poder Revivir tú Primer tienes que La chapa Debo revivirme Pero la chapa No está para allá Ah, no Métete a todo No, no Pueden preparar Te quedas con esto Luego, ¿vale? Sí, sí Hay camión ahí con francas o no sé más o menos dónde pero arriba no te pongo hostia muda ha venido desde ahí desde donde me ha matado claro lo que yo quería hacer pero tú estás ido arriba no dentro del bueno 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 y encima mato con claro me está escondiendo y así es que ahí va a cerrar la tormenta en un pedazo de sitio están encima tuyo pero te he dicho bueno pues nada son dos bastante bueno esta gente está en lo que yo tengo no porque no lo ven porque están justo detrás de tú detrás de no sé si han visto el minuto ya tengo duda no no la han visto pues igual no lo que sigan a ver lo que tenemos se está haciendo como una casita pero de madera no sé cómo andará ahora mismo este hombre de cosas pero en una final hacerte madera no es lo mejor porque sería muy penoso que mueras quemado por el fuego aunque yo creo que ahora la gente en esta temporada a ver qué misión me sale a ver qué misión me sale ahora a ver si me sale la de la que tú me estás diciendo vale yo la de la del hombre el tío la año con una con escopeta de oponente daño y en la siguiente mes está la 4 decir la 3 4 no tengo que ir a donde quiera donde quiera la zona mía favorita de más banter a ésta seguirá siendo la ciudad esa vamos a ese punto que han marcado justo ahí vale sí pero que hay una gema ahí o sea si yo recojo la gema a ti también te parece la gema no no lo sé o es una por fuego no lo sé no ahí ya no está la ciudad que a mí me gustaba la desaparecía yo he hecho de menos una que había como una ciudad de los que hace mucho mucho sembrado hace mucho tiempo en el capítulo 1 me encantaba de lo de esto donde se supone que está la gema te la he inventado te juro por el snoopy que es la verdad se supone que aquí pero yo aquí no veo nada aquí hay gente te lo digo aquí estamos aquí estamos matamos a la gente y ya vamos con la gema yo ya la estoy matando aquí hay otros mira hay ayuda también aneko necesita ayuda ah no lo he tumbado pero me ha dejado chungui eh por aquí cerca hay un ay aneko socorro socorro ven 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 corre corre joder pero tío corre ven no tengo mucho y está ahí cogiendo el hacha para el colega ahí lo tiene ahí lo tiene pero con eso no espérate pero espérate hasta más cerca ah toma reventada venga va has cogido la gema no ni dos lugares tío tío como me ha dado con el franco tío no me ha dado tiempo a venderme el post bueno total tío es que me he matado del tirón tenía la vida nada y tenía que hacer daño con la escopeta esto lo he llevado a la escopeta no porque lo tenía escopeta me cago en la p... yo sé que le he pegado a varios escopetazos le he hecho daño si le he hecho daño con la escopeta me la he hecho bien recoger recuerdos de pa ir salvo pa ir salvo tres tres vale no sé si esta gente se ha dado cuenta de que había atrás que hay un montón de loot porque había una... eh... ¿cómo se llama el animal este que tiene... que tiene loot? ahí... el... ¿la llama? la llama me encuentro con una llama ahí al lado, eh me encontré yo me encontré una llama encerrada en un sitio ahí echándome con aquí yo la he visto ya que ya había mucho y en tanto yo te he traído si no lo he cogido, pero ya cuando me ha dicho corre, 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 corre pues yo lo he recorrido porque encima, si me paro y recojo las cosas me... me he hecho roiso y digo uff deja, deja que le doy una bronca de... la élite a las... a las 7 y media de la mañana no... no, 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 no no, 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 no a ver, en realidad la chapa duro, ¿cuántos? haber un montón de segundos vale ahora ahora tengo que ir aquí aunque no lo puedo seguir ahí salta salta recoge recuerdos de palizón yo tengo ya un arma y aquí hay un cofre por algún lado tengo la misma un coco lo que sea en esta casa hay un cofre y los recuerdos de este hombre me meto en la casa del frente hay gente que está construyendo da igual, yo estoy en la casa del frente intenta que no me vean aquí tiene al lado, aquí tiene escopitas también mira, de hecho me iba a ver yo no, te dejo esta escopita escopita comete, comete las cosas que encuentre ahora mismo dios lo que es fácil es que con una escopeta, ¿verdad? como odio a la escopeta no te voy matando cosas porque yo creo que es muy bien vale, yo creo que quiero buscar los recuerdos de nota este ¿qué cojones? ¿dónde está? a ver aquí aquí eso fue cualquier cosa a mí antes no ha salido un letrero vale vale, pues un poquito aquí al ladito en el barrio de aquí al lado hay otro vale, vamos ¿vamos? ¿vamos en el coche? vamos andando que estamos al lado ya se me ha salido no, vamos por el lado espérate que voy a coger este cofre, tío un cofre me voy marcando cositas no sé si te vi bien están empezando a marcarla ole, ole, ole ¿tú quieres un franco? no, de franco no quiero nada de franco no quiero nada acá hay otro franco azul por si te gustan los no sé si quieres el azul también pero si tienes uno verde tengo el verde aquí abajo si me deja subir sí, sí, ya lo veo joder, yo ando intentando subirme aquí buscando el recuerdo de coche ahí vale, bien esto se me apunto dos vale cosas para ti cosas para ti cosas para ti si encuentras un fusil de asalto esos que tiene mirilla un splash no lo echamos no, aquí hay más cosas no, aquí hay más cosas nos vamos a echar el splash que está aquí al lado mía tú ¿dónde estás? arriba pues si quieres guardar eso aquí hay aquí barriles pero aquí estás ¿dónde yo estoy? ¿dónde estás? aquí aquí si te estoy viendo ah, vale aquí hola coño, es que no me parecías en el mapa hay una puerta por ahí no, pero eso ya, pero ya ya no lo has hecho a montón ahora nada interesante por aquí ¿no? ah, eh, toma toma, toma que te voy a dar cosas voy pa' ahí espera ¿qué? de la vuelta estás aquí, vale vamos a ver esto pa' aquí y ya está porque eso era el de franco tirado si no me equivoco, ¿no? vale, pues pa' ahí no, no me ha subido un sumado un franco si, esas son de franco, ¿no? me he equivocado creo que sí pero, ah, bueno a lo mejor es que me ha sumado y yo mi ojo ha sido lento a ver ¿qué tengo que hacer? hay que ir aquí hay que ir así y lo ve veo los pasos ¿dónde estás? ya está el colega ya lo he matado vale, ha muerto los dos, ¿eh? sí, ha muerto los dos toma, ya me sobran balas de estas muy telelumbre para ti llena 53D vale, me la llevo para ti, ¿vale? pues sí, 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 tengo el otro vale, pues bien seguimos vamos a coger el coche es que no, es que no, es que si vas tú vas a trabajar cogetelo, si nos ponemos los dos de franco si quieres si a ti te gusta, cogetelo no, 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 yo prefiero el fusil mira, vamos a ver dónde, dónde está la señal roja allí vale, a ver si llego y me hago la misión ya completa esponbo, esponbo 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 coño no te has subido no contigo es que la otra transmisión es cuando antes de terminar la temporada ponle una pared atrápala coño aquí lo ponemos vete visto no se fue a escapar no, no no pero no le da la puerta no le da la puerta vale ¿has cogido los potes que has dejado por el camino? tengo dos me falta uno ¿los gordos? sí pero igual me falta uno vale ¿y el coche dónde lo hemos dejado? porque creo que iban tres el coche no va a ser o sea, antes sí que hay gente aquí aquí delante pues había que ir muy lejos ¿se te ha olvidado? vamos, hacemos aquí al lado no mira, aquí tenemos ahí una caja mira, llévate esto tengo, tengo uno pues yo me lo llevo mejor que un botiquín sí, la vez que a veces si hay a seiscientos y pico metros ¿dónde está el coche? vale, genial más tiros pero no voy a ir a por ellos a no ser que quieras que vayamos vamos, hay tiros ahí delante por ahí he disparado oh, ya no llegamos ¿por qué no hemos bajado? le veo, ahora sí le veo está corriendo son dos el otro no lo ha visto 32, 32 no lo veo pero si en negro no me entero de una mierda de cuatro no puedo ahora mismo ahí está el coche ahora lo veo eso es muy pesado ¡toma! 150 en la cabeza me entiende todo siempre me viene venga, que me está disparando está disparando a mí venga, vamos para allá no paraban, tío o sea, tienen vamos, pero que se han llevado toda la vida del... madre mía María y Azarte un poti gorgi bueno, y a ti te hace falta un montón de cosas la corona la que eres tú la corona la que eres tú ¿yo se la puedo quitar? si, la corona está aquí sí vamos, anda me voy a coger un escopete por variar un poco y ya está mira un tío delante a 130 más o menos va dando va hacia la otra orilla creo Aniko estás dentro de la tormenta tiras recto chiquitos está en el río nadando yo estaré aquí cuando salga yo espero no, no salga de ahí que te estoy viendo parado y este es otro bueno o este es otro bueno no 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 venga vamos por ese piscado vamos hay una moradita esa la he señalado si hay una moradita dejo el puente dejo el puente dejo el puente y curación aquí o sea tengo que curarlo vamos Niko da igual vamos a los disparos que llevo un rato esperándote que llevo un rato esperándote vámonos a mí se me divorció voy bastante bien todo a ver a ver allá arriba hay un franco vale esas las escaleras que ha utilizado para subir desde aquí desde aquí bebé ya mira bueno chaval mira me ha dado pena mira por él pues yo he gastado se ha tirado para abajo imagino hace la tormenta para intentar que no cojan sus cosas es por hecho pero eres buena persona y está aquí no no es buena persona la gente se ha tirado por abajo la gente se ha tirado se ha retirado ahí está ahí está ahí ahí mátalo 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 Niko Niko aquí estoy el 34 el 24 38 la cabeza bien bien 33 uy Uy, deja de saltar Me he metido dentro de una casa, sal de aquí Te me comas el perrito Me disparas mucho No puedo salir, no puedo salir de aquí Estoy atrapado, tengo un camión No puedo salir Yo tampoco, Neko, ahora No, 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 por favor Por favor, curación, curación No, no puedo creer Neko, no puedo creer Qué lamentable Bueno, Neko, esto es Adiós Con la esquina, tí Bueno, yo te iba a decir Eso era casi imposible Bueno, te cogí, te sacaba ahí No sé si has dicho que has podido No me quites la corona, tío No me quites la corona ¿Has dado una partida con la corona apuesta? No Yo sí y realmente no sé para qué sirve Porque en el inventario no tengo nada O sea, yo pensé que ganabas una corona Ya mi hermano sale con una corona de esas Pero yo pensé En el inventario Bueno, pues yo he ganado una victoria O sea, yo he ganado una partida Con la corona Y es que no sé para qué sirve Porque el juego te dice Gana una victoria con la corona apuesta Vale, yo lo he hecho ¿Y qué? ¿Qué he ganado? Yo al juego le preguntaría ¿Qué he ganado? Haciendo esto Pensaba que iba a ganar algo Que me ganaba una corona Y le voy a tener siempre en el inventario O algo así Pues no, no tengo una mierda No me lo he ganado El gesto de la corona que tiene mi hermano ¿Qué gesto? ¿Ves? ¿Un gesto? Que sale un cojín con una corona Bueno, me queda una parte de la misión Vale, luego culpa de él Tienes que acercarse Es aquí El gesto no está aquí Porque se te ha querido Lo que no se ha querido Lo había puesto Ahí y tal ¿Dónde quieres ir? Ahí A coger la tercera de esta del colega Y ya terminarme la misión Venga, pues vayamos a ir Al final sí te has quedado el tiempo Tienes minutos ya Sí, sí te lo dije Y yo hazlo Porque No lo sé Al final A ver Hay veces que las partidas son muy pesadas Y te aburres A ver, te aburres un poco, tío Hay otras veces que las partidas son más guay O más livianas Y ahora están siendo Han hecho un montón de partidas Pero han hecho un montón de partidas para jonas ¿Eh? Tienes que trabajar con la marrilla No es igual Tengo gente de terapia Está volando Tiene un arma Y lo que tengo que encontrar Bien Hecho Hecho Hay que ver Si lo quiere rematar ¿Eh? Si lo quiere rematar Todo lo he tirado Ahí está Venga, tío Vale, y ya está Esta ya la tengo hecha Hitos Completa hitos Completa contrato Acaba en el top 10 Casta barra Pero esto son muchas cosas Eh, hay un franco Tira por ahí ¿Lo quieres? Tengo uno Están disparando Con un franco Por allí Mira, verde, ¿no? Bueno, ahora mismo Así como Que el que dice Misión, misión Tengo de materia A ver Pues no sé A ver ¿Dónde estamos? Estamos ahí ¿Podemos coger Algunas gemas? Vamos aquí mismo Hay que ver Un ajeno Pero eso era Un vehículo De lo que sea Da igual A ver Voy a poder Disparar ¿Está en el agua? Ya ha dejado Ahí un arco Vamos Vamos 20-20 Está nada ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no Vale, muerto Por el tiburón No me lo puedo creer Le mato al tío Y muerto Por el tiburón Pues Entiendo Estupendo Tienes todo con el tiburón Jejeje Como vive Qué cuidado Que tiene hambre Joder Mira, sale una mano Cuando se reviven Dos personas Se reviven Más rápido Supongo Igual sí Pues como sale una mano Ahí Estos son Estoy viendo aquí Estoy viendo aquí Al fondo Que cada vez que vea el tiburón Me entra un mal ¿Por qué? No pasa nada Bueno, me ha matado Me ha formado 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 Uff Che, qué problema Voy a seguir pescando Voy a seguir pescando Están me curando Yo estoy andando por arriba A ver si veo más Tira Vale Vale Voy a reunirse El inventario Que tengo un poco De la misma manera La verdad Vale La curación Aquí atrás Esto aquí Me gusta Vale Vente para el río No Vale Pues dejo Este arma azul Este fusil azul ¿Te gusta este fusil? Pues si lo quieres Es que yo allí no lo veo Yo ahora mismo estoy pescando Y me están dando cosillas Chulas Vale Sí Voy para allá ahora Venga Venga más pesca Y trompea Me quedan Cuatro tiros Aquí no Aparte hay una Hay una misión Que de pesca Que de pesca Vas cogiendo Nuevo récord Y luego vas quedando En una barra de récord Vos quedamos atrás Creo Ah mierda Hay pez escudo aquí Cuidado que hay mucha montaña Y ya no me queda más Para pescar Aquí hay un de estos A ver si hay una Diría que estamos solos Porque me he recorrido Un rato largo de la montaña Pero que aquí Aquí hay pimiento Y aquí hay una potigorda Toma y cohete de los pescudos Eso Que están ahí Cohete de los dos Y yo sigo pescando No dejen nada Ahí Tíramelo Y yo me Tíramelo Y me lo como yo A ver Dónde está el pimiento La poti Esa no la quiere Quieren pimiento Ahí, ahí, ahí Ahí está el segundo plátano Ahí está el pimiento ¿Por qué me va tirando? ¿Qué me tiras plátano? Es que está Mira aquí Para que Para que Para que se quede Donde estaba el Pimiento A ver, vamos a ir Nunca me gustó esa rana Aquí Ahí me estoy caída No te gusta la vida sana, eh Eso es bueno Hay aquí fuego O me lo he inventado yo No Me lo he inventado No sé si hay Pues lo prefiero La verdad Mira, eh Más puntos de experiencia Otro subió de nivel Bueno, perfecto Ya no se ha encendido Forra Uy, la tormenta Pero está mal el filo Hay que ir por aquí ¿Cuánto dónde está la gente? Yo los mataría, eh 21, 21 ¿Dónde estás? Aquí Cuidado que en el saco No hay gente Dos Y uno arriba Arriba de ellos Hay otro El de abajo Está curando Vale Los franqueos Están arriba ahora Están arriba ahora Que no he dado ni una bola, eh ¿Qué hiciste? He caído ¿Estás tú sola, eh? Está detrás de la acción ¿Su compañero o no? Estoy seguro No te he visto, creo Está peleando con tu miedo No, no te he estado arriba Su control está detrás Ay, mierda Si no Es que Qué alma de mierda Me he cogido Te lo juro, tío Echa ráfaga Ya no me Escúchame El de comando El de comando No me lo voy a volver a coger Never And never And never Tío Vaya El de comando, tío El de comando Es una cagada ¿El de comando o el que no tiene mi vida? El de comando El que no tiene mi vida El que tiene mi vida Se llama MK7 El de comando, tío Va a ráfaga, tío Si yo le he llegado Pegado un ráfagazo Ese ya estaba muerto, tío Me cago en la puta De hecho De hecho De hecho Es que tú no lo has visto Pero He dejado Bueno Donde me está curando ahora Eh Está cuando fue una fogata Bueno Ahí he dejado El fusil que tú dices En azul Y me he quedado Con el de mirilla Blanco Para que veas tú Si prefiero Es que prefiero El blanco de mirilla Que el azul normal ¿Sabes? Tío Es que en serio Sí Ya no me pasa más Vaya A ver qué misión me dan ahora Ya está Ya no tengo ninguna Los hitos Hitos Y misiones diarias Mira Dos de tres Si me completo Antes de siete horas Ah pues mira Vamos a hacer una Yo que sé Misiones diarias Una misión diaria Cualquiera Recolecta madera En una cerradera Abandonado Aquí Si son diarias Las tiene todo el mundo Recolectamos 500 de madera Y ahora A ver quién llega Que dejes de llegar Antes que yo Acabo de pasar a uno Taquetamos antes Y otro Acabo de pasar a uno Voy a por este hombre A pico Me la juego Ven aquí No Coge un arma Tío Será Mira yo estoy viendo un cofre Voy a caer Yo estoy Yo estoy chocando Estoy buscando un arma Pero bueno Encuentro Como encuentro Un arma Antes que yo estoy jodido A veces es mejor jugárselo Yo he encontrado Un Yo he encontrado una Pero es de Vale Una pistola Ahí hay Ahí vale Ahí vale Ahí hay O más la cabeza Uno muerto Y otro por detrás Cuidado 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 No puedo Vale Hago lo que pueda Vale Cuidado Con el de franco Tirador He muerto Coño con el de franco Joder tío Me estoy andando por todos lados Tío Vale Intenta Hago lo que pueda Por favor No voy a que pueda Intenta esconderte Intento no morir Me meto en el camión Y conduzco Ahí está Yo estoy muy mal de vida Bastante se me ocurre Y encuentro un arma Recente que estoy con el de franco tirador He matado a un tío Con el de franco tirador Lo tiene Tengo tres balas De franco tirador No tengo más No te he hecho caso ¿Has buscado una arma? ¿Yo? Oye Vale Tengo Un escopeta Yo también Y el franco ¿Vamos? Sí Pero espera Oye Deja Deja en paz ¿Me vas a pensar Si está entiendo el mismo? Venga Bala de pistola Bala de pistola Ahí está ¿Dónde voy? Voy para ti Es el mismo que a lo mejor Me estaba siguiendo a mí ¿No? No lo sé Estoy viendo el cofre De los cojones aquí Podría haber abierto antes Allá donde yo iba Iba él Una escopeta dorada Tío Qué buena En eco Tengo Potis Pequeña Toma Salte de ahí Y vendas aquí ¿Qué hay? Vale ¿Dónde estás? Ahí detrás Toma No te vayas Quieto Quieto Para Para Por detrás Te vayas aquí al lado Venga Que voy a coger Lo que yo he matado A ese de ahí Es que tío Me mata mucha gente En cero coma Sí Sí Porque las armas Que ahora yo creo Son mejores Que es que Habiendo Capitante Igual que tú matas mucho También te matan a ti Mucho Es la parte mala Y cuando conviene Viene bien Pero cuando no Pues este es un botiquín Este Llévatelo Y si quieres Esta también Vale Voy a Ah es verdad Que había que recolectar Madera Venga Vente Ven Se acaba la misión Y Vente Vente Ven Ve coger las cosas Se lleva el pico madera Pero O sea Vale La cualquiera Cualquiera De igual De igual Cualquiera Las paredes De igual Ya está hecha Ya está hecha Vente 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 Esa Ese arma Me encanta El subfusil Ese Tengo dos Pues es que te voy a dar Uno Si Tú tienes No No Si tengo un franco Un igual que ese morado Y una escopeta Corredera Donada Eso es que te estaba diciendo Y el botiquín Vale La cogí Yo no llevo botiquín Llevo un spray de vida Y tres potis chicas O sea que Más o menos Voy bien Ah mira aquí Un cofre Ahí está Y arriba Nos tendremos que ir en breve Pues yo estoy buscando un cofre Lo siento Espérate que ya lo cojo Y me voy Y otro Hostia Estoy nadando Es que tú le ríes Todo el rato Si me río No me voy Mierda 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 Me he quedado aquí atrapada Si quieres que vaya Uy Estoy un poco lejos Ya No 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 Ya 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 No 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 Yo corro 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 ¿Había aquí un camión? Sí Estigas la oportunidad Ya está Ya está Ahí no llegó Al punto Ahí está Ahí está Un camión Y justo La tormenta Mierda La montaña El camión Va muy lento Y encima Me encuentro Una llave Adelante En serio Pues viala Viala Nos curamos Luego no pasa nada Aquí tenemos Ah que llama No que cojones Me estoy dejando caer Por la montaña Tira para delante Con el camión Ahí a tope Hostia mierda Me he metido En un boquete No Hostia puta No tío Me he metido En un puto boquete Tenemos aquí Una grieta Ah Me he metido En unas minas Tío O sea Te has ayudado O puedes Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy saliendo Ya he salido Pero me he metido En una mina Con el camión Tío Qué puto Tío Repara la tormenta Ya No Polé una aguera ¿Dónde estás? En una aguera me está cogiendo la tormenta pero así me me revivo un poco ya estoy estoy saliendo de la tormenta bien y justo me encontró una albera perfecto no sé dónde estás tú no me sale a no que la tormenta no se ha parado que la tormenta que pasa que se está explicando por otro sistema para intentar ponerte lo más recto a lo que yo salga que yo estoy corriendo una llama mira y hay una poco corriendo delante mía en eco uno justo corriendo delante mía está entrando a la gasolinera que hay delante mía hay dos he pasado de largo porque tú no estás ahí me están dando por la espalda este punto en eco me meto en el río y los potis están a 300 metros de mí los potis están a 300 metros de mí en eco me están disparando por detrás voy por un río intenta ir por donde nos crucemos voy cruzando el río ostia me están metiendo francazo tú puedes tú puedes van 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 a por mí a tope puente sí que es para aquí que no se lo esperan que estoy aquí y ya somos dos bien eco yo intento ir por donde sea no me lo puedo creer y me caigo voy a dejar eso para luego socorro estoy en el filo de la tormenta ya no sé dónde cojones estás tú estás detrás qué haces dónde estás está detrás mía claro porque yo me escribió me he cogido una grieta yo me iba al punto lo más que me encuentro con un me he parado porque me he encontrado en eco mira te espero aquí vale si hoy tiene que haber caído que me encuentro con un con esto y me he parado es que vienen persiguiendo me dos ahí a tope estoy escondiendo un seto corre la tormenta la tormenta corre que esté dando vuelta corre no son contra ti o contra otro pero lo estoy viendo y te quedas quieto le meto están aquí hay una aquí y otro otro corriendo por aquí esperamos espérate 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 está corriendo se ha metido la tormenta para coger cosas es que no se está dentro de la tormenta está aquí cogiendo cosas vamos a por el otro a por cual vale ese venga tú lo tienes a tiro con el franco yo tengo franco tirador lo tienes a tiro al de abajo voy al de abajo yo vale uno lo tienes a tiro este el de abajo que cuál es el de abajo venga pomete 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 ah que están disparando desde donde estoy yo cabrón nos vamos guillo que te pasa se te va el melón flipante te tienes que poner en otro sitio donde no estoy yo loco que de que de 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 loita mi posición como se diga poder y yo pinzote máximo antes ha aún no le he hecho el sándwich porque digo yo seguro que la que hago el sándwich y luego me echaron llave están pegando francazo mira por detrás ya me está dando esto que es una corriente de aire una corriente de aire que me suba el tío al totem yo estoy en el totem detrás en el culo en el culo y como te has puesto en el culo bueno abajo pero en la zona en el culo o sea por detrás yo estoy en el hombro y tengo 11 balas de franco aquí me entiendo es que no me podía poner en el culo y pero tienen cazos malos tienen tienen cazos malos cinco ahí míralo ahí está ahí abajo ahí le he dado ala el compañero ha muerto si te las ves conmigo te las ves solo no me la puedo creer no me la puedo creer aquí nena es para revivirte o si o si vale vale mucha pastilla está muy lejos otra cosa que no no que si te han recargado con otra cosa vale vale esto ya estoy el sitio eh píate curación curación fácil a ver la parte mala todo el mundo sabe dónde está con el mapa o sea van a ir con el mapa a partir la parte buena la altura de ahí es tú es que es con el abortito intenta no hacer mucho ruido por si acaso alguien no se ha enterado está ahí detrás lo estoy viendo uy pero va a tolman esto tolman de razón uff hostia vete vete como me como me da la bala a través de eso bueno yo creo esto puede pasar mágica o por ejemplo que baje un seto que no ha visto nadie yo creo y aparece uno al lado o sea al lado mío de la nada y me mata salía en el punto exacto donde estaba en el seto bueno cosas que pasan por la fin no sé por qué me lo tomo broma pero veo que en fin hay cosas a veces que te ponen a enfadar bueno lo que me da coraje es que no me lo he cargado mirad que tenía la escopeta dorada esa pero es lenta esa escopeta es muy lenta pero es que hay ahí por darle por culo en verdad no por otras cosas digo yo ya como caigo ahí en medio y vi un poco de por culo entonces tengo un trato pero es que no hay cosas de esas 6 de 10 mira que pasa me voy a hacer una gema de esta donde caemos puedo caer aquí puedo caer aquí puedo caer aquí puedo caer aquí 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 la ubicación es con nombre a ver recibe siguiente objetivo que aquí está muy secada la gente pero yo por aquí esto me lo he hecho y aquí recibe tu siguiente objetivo de Johnstay venga a probar que hay mucha gente vamos allí hay que ir al colega y hay que recibir el siguiente objetivo eso tú también la tienes son misiones tú ves ahí yo cojo la gema pero lo vamos a hacer los dos la misma vamos los dos por la gema vamos los dos por la gema yo pensaba que yo pensaba que eran diferentes es para cogernos son las misiones semanales esto es de la semanal estoy haciendo un potigordo ahora tengo una escopeta hay un de aquí muerto hay una aquí está muerto ya no socorro socorro no puedo ni construir mira por mí tengo un problema gordo muy gordo me voy uno menos socorro soy tontito y no lo sé ni yo me tomo el porcuro socorro me disparan voy es que hay mucha gente aquí ya no sé me voy a por estos dos espérate espérate que me están disparando desde ahí creo que son esos dos si lo sé voy no les veo no hacen mucho idea les veo a lo lejos no se van y el otro muerto también porque no ha aparecido como que o sea no se ha caído o sea que ha muerto de repente vamos una crista espérate que voy a ir al colega ese o sea no vamos a ir para espérate espérate voy a hablar de las misiones de ese del john ese tengo que entrar aquí detrás pillando un poco de pillando un poco de en el cual la zona ok Me voy a cambiar hasta de escopeta Toma, es una azul de esa si te gusta Yo me cojo una blanca de las otras De verdad que es No, ya tengo, ya tengo ¿Dónde está el nota? Que lo he perdido Allí A poco a poco voy teniendo un poco más Abre, tú abre cofre Voy A ver, John Bunker A ver Estoy decidiendo el objetivo del monumento La tormenta está entretenida Vale, vámonos Un 2 Sí, me he espiado Oye, hay aquí curación 1 1 5 Tiene coche El concesino tienes que comprarlo Bueno, te tienes que sacar el carnet Bueno, te tienes que sacar el carnet Lo que aprendes de la vida conmigo, eh ¿Qué de esto? Bueno, me lo pongo yo ¿No estás? Viendo Vándome Vámonos de la tormenta Vámonos Vámonos Para la señal roja Para el otro lado Sí Sí, sí Para donde está yendo Gírate para el otro lado Sí Es que había cosas ciertas Corre, corre, corre Es que está ahí ya Y está súper lejos la tormenta Tengo, tengo 2 botiquitas grandes Y 2 botines estos que no sé de qué es De curación o sea Yo ya paso por el punto rojo que te he señalado Yo ya paso Yo tengo solo una botita de vida Eso es una mierda Vale, yo tengo dos y dos botiquinas Vale Y mira, sé que viene esto Pero me voy a echar esto Un bote Un bote grande, ya me curaré más a la otra Un bote grande Un bote grande No hay No hay problema O sea, por la vida ni problema O sea, la vida En el mapa, vamos Mía por todos lados Lo más problemático es el estudio Eso me preocupa Gente Vale, yo estoy abajo Estoy corriendo delante Mía de la tormenta No le he disparado Yo creo que no me ha visto Vale, cojo más daño Que es lo suyo Ya no lo ve Ya no es el que está Pues igual le está Igual incluso ha muerto ¿Le has disparado? No Ahí está Entonces no sé que veas la FID No lo sé Lo pone tan mental Le estoy disparando Me estoy peleando contra él Ya está muerto Vale, murió Pero no tiene vida No, no tiene vida Y yo estoy fatal Dame, dame, dame un botiquí Dame un tiquí Corre, corre, corre Tenía un pez azul Ya nada me le he vivido Como me ha dicho Que no tenía nada No lo había visto Totalmente Vale No pasa nada No traemos No, 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 no No quedan dos medidas Vale, vale Pero yo ya llego Con esto Ahí cuando se pone La luz de mora De la tormenta Esa no veo casi nada Y aquí te van a pescar Voy pescando Ok 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 Vale El pescado ese Métete el primero Corre Ya viene Me lo he hecho un poco más tarde Ya había fuego ahí Lo más recto posible Pero bueno, está aquí cerca Da igual Sube de este nivel Tienen disparado Aquí hay gente disparando Ah, sí, el pájaro Era mítico este primer Pues tengo 85 balas No estoy para asumir el santería El pecho lo dejo yo por ahí ¿Aquí? Sí Todo dentro del punto lo tiro un poco más adelante Aquí hay cofre Y balas Y balas No tienes mucha aproximación, ¿eh? Y poti, gordo Me lo voy a meter Ya déjate el splash Ya déjate el splash para después Como quieras Es que tengo, tengo Las botellas cuando te curan La botella va curando poco a poco Es mejor el spray Aquí hay otro potigordo No, tengo dos Me cojo botellas O sea, los splash Aquí abajo hay otros dos Y voy con cuatro Aquí esto ¿Quieres? No, yo me iría con esto, ¿eh? Venga, vámonos Toma, te dejo aquí Venga, vámonos Eso ¿Un pimiento? Vale Vale, yo me he ido ya, ¿eh? Venga Cojo dos más de fuego Recargada Recargada Recarga las balas No me siguen recargadas No tengo muchas balas, pero Vale, doy con cuantos brazos La decoración, ¿vale? Vamos al fuego ese que se ve ahí Yo me voy de aquí al punto Lo que tú me digas ¿Dónde crees? ¿Dónde estás? Aquí, adelante ¿Vale? Para, 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 aquí Para, para, para ¿Para? Sí, sí Ah Diego, para vernos juntos en el mar Pues venga Vámonos al punto La zona Pero allí se están pegando Esos son los vecinos Llegamos que se maten Y luego ya Que no me ve, ¿no? Mira, ya los veo Están allí construyendo Aquí Me está dando a mí el del frente Deja de meter el resplash Joder, es que no le remato, ¿eh? Me he matado Este compañero Que está andando conmigo Y me dispara Porque le he matado Tengo fuego, ¿eh? Vamos, me acerco y le doy Hostia, me está metiendo Por el otro lado El mismo No, por el otro lado ¿Tienes algo de vida? Sí ¿Dónde estás? Pasándole No me puedo creer Lo tenía al lado Va mal, ¿eh? De esta forma Ponte cerca Se pelea con otro Intenta rematar a mí Uno que se conoce Pero bueno Encima tuyo Es que como, 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 como me curo Cúrate como puedas Vete, vete ya, vete ya Se va a venir la esta Pon pared y te curas Corre, corre Pero sin parar Pilla, pilla todo Es que está enfrente el franco Vale, quítate, quítate Si estuviera el franco de Dios Me agitaría que ibas a estar En peleas muy cercanas Yo no te voy a ver Ah Igual venga Es que va, es que va Si está con eso Adiós, vuelve a sala A relajar un segundo Voy al baño Voy a matarlo ¿Y cómo se va a una sala? Cuando yo le doy Es que le doy Otra partida Bueno, no, no Ahora me voy a daré Bueno, venga Ahora voy a pasar A ver, me tiene a tu, ¿vale? Vale, es tensa Vale, es que vuelve a dejar en su logro Y este es que ya no No, no, no Vale, no me escuchas, ¿no? ¿Me escuchas? Bueno, no lo creo que es todo ahí Tranquilo Tengo un gesto por aquí No, porque me había ido al baño Mi hermano lo tiene Yo ya lo demás No sé ¿Por qué es? ¿Por qué página vas tú? Yo estoy ya que terminando de completa la dos Por la actriz empezando Ya yo no No, no, no 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 No Pero terminadas tienen la uno y la dos Lo está haciendo esta vez por orden Ordeno Yo de la tres tengo algunas cosas coías Compradas Un par de ellas Pero de la dos me faltan unas Que son otras Estrellas Pero claro, como siempre me queda un colgajo de estrella Y no me llega para la última Pues en vez de guardármelo Lo que hago es Comprarme todo lo que puedo de la siguiente página Pues no le veo No, si yo tampoco me sale Lo que No lo entiendo Mi hermano Si le sale un gesto Me desmane una partida de estrella con la corona Te olvides que yo diré Y ya sabía No ¿Están buscando? Hola Nuevas misiones Pero aquí hay nuevas misiones Hito Yo por ejemplo Misiones diarias El objetivo diario de cenar Lo tengo completado a las tres barras verdes Misiones de temporada Me falta solamente una La última De todas las misiones de temporada Que era la que quería hacer Pero como no salía esa mierda Luego en hitos Me falta también uno Y la chanta de los huevos Oye tú Lo de la misión de Santa Lo de recoge fragmentos de gemas en río Mientras vas en vehículo Las tiene las nueve Yo creo que te falta la nueve Las santo ¿Qué estás mirando? Digo que me estoy pensando Echar una última partida contigo Si tienes que recoger fragmentos de gemas en ríos Mientras vas en un vehículo No lo hacemos nos dos en un vehículo Pero si las tienes Pero voy a quedar y a lo loco Sería bajar, coger un vehículo Y darle gasolina Y a tope No venga Venga la última Vamos a darle vueltas A ver si da tiempo Lo que no hace es como O sea y si quiero Es como llevar A ver si la taquilla Yo si quiero por ejemplo Ponerle algo nuevo Un gesto por ejemplo Yo lo selecciono Como de A equipar Para equipar Vale Ahora Ya el gesto Y el A grabar en el google por night capítulo 3 gestos de corona y así te son simplemente forma y gesto corona si no cuando puedes comer más y en la corona cuando sale tú sacas un cojín con una corona encima y arriba de la corona pone un número de las partidas ganadas vale donde señala hay que coger un coche y pasar por el punto que está pero por esa zona vale ahí donde están las señales coche ya y coge las armas que veas vaya porque mamá dale vuelta al mapa como si no me den mañana venga ah 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 sí porque te has hecho de esto sí yo también voy a ir para allá pero está pasando sobrevolando las ciudades estrellas a ver si había un coche y marca se acaba de quitar necesitamos un coche no hay coche no vamos a la mierda no hay nada para mí ¿dónde estás? ehh ah 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 no 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 a ver eh eh eeeh ehгрanam y porque no te lo pones lo que hay en control gente no hay que encontrar un gente un coche no hay que encontrar porque ojalá 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 y aquí hay una botella ojalá 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 A un cual, a un cual. Ahí se están disparando. Te vienes, se están disparando ahí. Los veo. Espíritu a tuyo. Son bots. Espíritu a tuyo. Son bots. Alguien está disparando a los bots. Yo he tumbado uno. Pues ojo, el otro día un bot casi me dejó. Voy a ir a por el que se está cargando a los bots. Yo no soparía mucho los cofones a los bolos, la verdad. Después de mi experiencia el otro día... Pero tengo que matar al que está matando a los bots. Aquí está. ¡Ay, que me dan por detrás! Me he metido en mitad de una guerra, socorro. Ya, muerta. Pero te dice, voy, voy, voy. Tu flechita va para el otro lado. Ten cuidado, ten cuidado. No vayas, no vayas. No vayas, no vayas. No vayas, no vayas. Que hay cuatro ahí. Da igual. Matándose. Da igual. O ve con Artur ahí. Espere, espera, espera. Con Artur ahí. Despacio, despacio, despacio. Despacio que ve que se está matando con los del frente. Y uno. ¿Dónde vas? Mira aquí uno. A darte. ¿Ves? Y ese es el bot. Cuidado. No le dispares. ¡No le dispares al bot! Y el bot le dispara a él y a ti ve. Esto de verdad. Lo estoy diciendo. Hay que ver, hay que ver. Echa por delante, ¿no? Una germana, la río. ¿Qué gema? Métete en poti, métete en posa. Métete ahí. Que no te veas. Sálvate. Míralo ahí. Va en el cual. Se va. Se va. Se ha venido. Se ha venido, se ha venido. Se ha venido por la derecha. Foca la cámara un poquito por la derecha. Hostia. Esos son los bots. Se ha venido por el botín. Cuidado. Se ha venido por el botín. Se ha venido por el botín. Claro, es que lo has disparado antes. Se está encendiendo tú. Ah, a mí qué madre. Se ha venido por aquí abajo. Te lo he dicho. Tú siempre que te encuentras unos bots y se estén matando con otros, nunca le dispare al bot, nunca. Porque no te van a disparar a ti, solo disparan a quien le dispara o el primero que llegue. Pero si encuentran contra un equipo, no contra ti. Esos son los que no estaban disparando a nosotros a los bots. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Nunca le dispare y tú has pasado por al lado de los bots y la han metido. En vez de dispararle a ti, a ellos se han puesto a dispararte a ti. Sí, sí, es que no me voy a contar que era bot. Luego ya me da cuenta. Pero yo estoy diciendo, vamos. Estoy diciendo, te cuido. Digo, hay voz, te dispare. Y además, antes de dispararle, cuando estaba yendo con ellos, digo, esos botones para disparar y ha hecho de repente, boom. Y la metió. Una escopetaza. ¿Tú te crees que si te encuentras estos dos de frente, pues no hubieras muerto en ese momento? Si te hubieras pasado por al lado de él, que tal normal. Pues no. Claro, no. Si hubieran sido gente que no tuviera tiempo verlo y no verlo. Así de rápido. Bueno. Yo quiero coger un coche. Me da igual dónde ir. A ver. Estoy de aquí. Ahí detrás ya no. Pues delante. Vale, vete. Vale, vete tú donde quieras. Voy ahora, ¿vale? Vale. Vale. Voy ahora, vete aquí, vete. Vete aquí no ha sido. Seguiría. ¿Vete a ver? ¿Está bien o no pasa? ¿Vete a ver un coche o no pasa? ¿Vete a ver un coche o un chate o lo que ella y no veo? Ah, ya lo veo. Aquí ya veo uno, ya veo dos. Muy bien, muy bien. Un montón de gente que no hay más. Aquí viene el coche del coche. Muy bien. ¿Vete a ver un coche? Vale, pues creo que aquí no hay un coche de coche con un bote. Por cierto, dejamos unos cuantos básicos de guerra en el vacío infinito del espacio. Así que vamos a lanzar un cohete de recuperación. El problema es que hay alguien que no quiere que lo hagamos. ¿Dónde tengo que ir? ¿Veis vehículos con el coche? Aquí. ¿Tengo mis sospechas sobre quién puede ser ese alguien? Destruye los tres inhibidores de señal. Pero no voy a entrar. Tú, tú, tranqui, que yo ahora voy a por ti. Ya tengo un coche. Bueno, tampoco puedo entrar en la pelea. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a hacer una pista de mierda. O sea, tampoco creas que me conviene. Ahora sí que ya voy. Ya estoy un poquito mejor. Ahora sí me ha cabalgado uno con el coche. Jeje. Voy a llenarlo de gasolina. No, 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 no. Contrato aceptado. Sí. ¿Dónde están? Ahora sí que puedo disparar. Ahí lo veo. A ver, espérate. No tengo que ir para allá. No tengo que ir para allá. Ah, madre. Te he tirado. Ahí viene a costo y gordo. Muerto. Antón nos entra aquí. De la vida. Se va. Ahí hay uno que se va. Por ahí hay uno. Y ahí hay otro. Que están en mi equipo, supongo. Deturía por ahí. Estoy aquí ya no hay nada. Voy a por esos, ¿vale? Si muero, muero Y si muero, pues nada Ahora yo me acabo de cargar a otro Pero bueno, pero como mueve la gente así de fácil Tío Como muere la gente así de fácil Sí, yo el otro día Al poco tiempo Había solamente 30 personas Y no había pasado mucho tiempo Y yo me quedé pipado No sé cuándo fue, creo que fue ayer Cuando me ocurrió eso Y yo en plan, pero en serio Ya está, ya 30 Yo me he encontrado un montón de zetas Me las voy a comer todas Y un botiquín Un botiquín por la cara Zetas más fijas Aquí hay gente No sé si atacaré Porque no tengo Un subfusil Vale Ni siquiera tengo una escopeta Tengo, bueno, tengo una pistola Vale A ver, ¿dónde? Ah, igual ataco Y me la juego Está por aquí Enego, me voy a ir acercando un poco a ti Poco a poco ¿Quién quiere unirse? Eric Esto va a quedar fuera Es que yo tengo varios amigos Que conozco ahora mismo jugando Me cae en pie Y lo agrego Y Eric Este no se quiere Creo que es un niño chico Me parece, Eric Pues igual Pero Ahora mismo no No me desajugas con el amigo ¿Estás bien? Yo sí Estoy cogiéndome No, no digo en general En la vida Bueno Como se puede Como hoy has estado súper independentista Por eso te digo Mira Eneko Donde estás tú tengo que ir Para coger una señal Pues hay gente por ahí ¿Dónde he puesto las señales Donde tengo que ir Pero estoy a 700 metros Dame 30 segundos Y yo Hay gente Planeando un set tras mío Lo curioso es que he pasado por ahí Yo creo que se han escondido Y me han dejado pasar Y bueno Tienen buenas armas Y Andy Aquí hay uno Vamos a esperar Que se pide Y Para acá mismo Están peleando Y yo paso por ahí Yo paso de ellos Yo vengo aquí 500 metros 400 Por aquí hay gente Con el marco voy a la misma Esperando a sufrir 300 Me han visto Me he escondado Ahora mismo si hay un árbol Estoy en el punta Me debería de ir En realidad ¿Dónde estás? 200 Adiós Que la he liado ¿Por qué? No me la quedo ¿Crees que se me ha quedado El coche enganchado? ¿En la casa, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero vaya que yo Viene Viene esto Te espero o me voy Espérame Que voy Sí La tormenta está ahí Pero yo es que Tengo que cogerla con el coche Ahora Ya está Ya está Ya Ya estoy aquí Te sube ¿Me ves? Estoy volando Vete para adelante Vete para adelante Súbete Ahí está Ahí está ¿Hay gente delante? ¿Uno? Sí, sí, sí ¿Quieres meterle? Hay dos Ahí abajo Está aquí ¿Arriba? El arriba se ha tirado ya Por detrás Por detrás me han tirado Vale, vale Por detrás tuyo Detrás tuyo Sí, lo sé, lo sé Es que tenía que darle un poco a ella Yo sí lo sé Estoy dentro Estoy dentro ¿De corazón cómo vas? Tengo venda Nada más Uuuu Claro, no me da tiempo Le he dado una y menos Métele, métele Cuidado, queda detrás tuyo Detrás Ahí está No se lo sé, estoy intentando Me voy Y se ve en realidad Ahora voy a correr Sí, se están matando Me voy a esconder Ahí, ahí no me quedo Ahora cojo tus pistolas Imagina que te quedan a rematar Pero igual Ahora cojo tus pistolas Hay dos Y se están curando Ah, ¿y también? Así que vamos a estar equilibrados El que se me quedaba Iba a morir Vale Me estoy intentando hacer cara A ver, ya está remodobleando mucho, y como me llamen al timbre no me voy a enterar, de hecho voy a ir la puerta abierta un segundo. Vale. Te dejo la puerta abierta, a la de que escucha el timbre. y hay una subonada, tienes que escucharla si no tengo problema si me quito este no se escucha muy bien coño yo tengo los cascos puestos pero si me llaman me entero es que estos cascos tienen un volumen de la hostia es lo bueno que tienen pero no te lo pongas a tope mamón, aflojate un poquito para escuchar el resto del mundo es que quiero escucharlo pero tiene lo de los ciegos puestos, no hace falta yo desde que tengo eso, juego con un volumen mas flojo para no quedarme a ver elijo un sitio lejos que me estoy haciendo porro lejos lejos me refiero que lo más tarde de saltar ¿vale? lejos de mi corazón vamos aquí hay mierda hay muy salto gilipollazo he saltado he abierto el para caída y ya está hay muy salto hay mucha gente que tenemos que hacer cosas has saltado también madre mía yo le iba a dar la flecha para abajo y le dala pues si me hubiera vueltas por los cielos me dais me tendrías como hoy en los que llueve en Mogollón eh doy suerte de no estar ni en el trabajo ni en la uni y poder estar en casa y estar en la mitad me imagino aquí está haciendo mucho viento pero voy a hacer sacar la ropa pronto yo ahora voy a echar esta partida y voy a sacar a los perrillas y voy a sacar a los perrillas que hago un pipi y me voy a acostar a ti en horas tres veces en horas a cada vez más o menos que 6 horas de diferencia más o menos 6-7 no pero me refiero a cada vez que lo sacas con los 5 están fuera las ganas que yo tenga a ver es verdad que antes mira desde que tengo a Max la verdad que las salidas son una pesadilla porque tira mucho no para es muy pesado Max es el perro que tiene un problema oye me puedes hacer una señalita donde estas tu para saber la distancia que tengo que recorrer ostia que te has ido allí pero como te has ido allí si te he dicho que yo ya había saltado y me estaba dejando caer loco ya yo como llego allí y no encuentro un coche en la puta ciudad del centro no, no, no lo sabes no, 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 no es el tema de... Kiyo, ¿tú sabes que tú estás a 1500 metros de mi? no, no, no lo sabes Estoy aquí, no hay ningún coche Me han estafado Hay un motocarro, espérate A ver, un pescadito, me como un pescadito Bien Vamos a buscar un poti Esto me vale, los barriles Vale, creo que puedo llegar a ti en el quad Antes de que venga el que está disparando por ahí Me hacía gracia en los antaluces Con el acento que tiene Se está acercando La parte buena es que estoy dentro del punto La mala No se ve las malas Por ejemplo, que tú no estás Yo también estoy dentro del punto Dame una señalita Donde está la marca azul Tengo que ir Tengo que ir Tienes aquí cositas Estoy solo Yo tengo gente que me dispara así Cuando me voy pasando por el quad No, esos son piropos Como ahora Que me ha hecho en el quad Que me ha hecho en el quad ¡Cling! ¡Cling! Son piropos Pero aún así no te bajes Uy, que se me hunde Que los piropos a veces en la vida Hacen daño No, no, no No te bajes Pues es que no estoy quedando en una casa yo solo Es que estupendo Estoy dentro de la zona Que quería frenar y me ha salido Ah, es que estoy corriendo balas Me estoy controlando por el camino Vale, ahora estás a seiscientos y pico metros Estoy haciendo la casa más grande ahora Me estoy rompiendo paredes Estoy tirando tabiques Es como hacer una formación profesional de construcción y tal Haciendo prácticas ahora De tirar tabiques Vale, ya me he salido de la casa Porque ya no hay nada más ahí Si, si Si yo de aquí a que llegue Tú tranquilo Eh, me he quedado Me he quedado Me he quedado por aquí Un coper 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 No, si tengo supply Tengo de todo Estoy al tope Tengo tres al flash Creo que me caben cuatro No, 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 hay gente ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Aguanta, Neko No, no da igual Es malo Pero Ahí estoy ¿Eres tú el de la moto? Yeah Como en la vida es real Al tío, eso Perfecto Pues ya estaría Llevo cuatro Splash Tres potis pequeñas Un botiquín gordo La MK7 Y una escopeta Escucha a este hombre Corredera Hay gente ¿Dónde? ¿Dónde he escuchado a paso? Me ha parecido verlo Aquí Sí, por aquí Aquí Aquí, 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 aquí Aquí En la tormenta Sí Coño, la tenía delante Tan delante Cuando le daba apuntada Porque siempre Disparo con apuntada Vámonos Vamos a coger el quad Que todavía le queda gasolina El quad Vamos a donde el quad Mira, aquí hay un pico Es que tengo que tener mucho cuidado Porque como se choque Madre mía Como se choque No lo derriba Uy Queda poquita gasolina Pero bueno, queda Uy, con los fracos ¿Vamos con ellos o...? Sí Un poco Ahí está, abajo Lo ves, ¿no? Sí Eh, arremátala A ver qué tiene Uh No Un franco Me voy a quedar franco Y dejo los potis pequeños ¿Dónde está mi quad? Es que sí es republicano Yo no quiero franco Aquí Yo voy con... Con... ¿Y más pot? ¿Y más splat? Sí, yo estoy de mi guía Porque me hace de francoteador En realidad Tengo seis splat, ¿eh? Bueno Max, shit Max, shit Alguien quiere echar un pepí No, es que está saliendo el vecino ¿Dónde eres tú? No, 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 no No he tocado nada No he tocado nada No he tocado nada No he tocado nada ¿Dónde vas, Nico? Se están disparando allí Se están disparando allí ¿Te viene? No, vamos aquí si quieres Están reviviendo Es que el quad ¿No te salen a ti? Es lo de los ciegos Vaya, allí Allí atrás Allí atrás ¿Te viene o no? No, vete en el quad Hola Ah, revivirle y revivir Vale, pensaba que allí está hambre Vale, vale Bajo un poco, ¿eh? Ok Ok, hay que ir un poquito Toma Que me van a sobrar mis cosas No, yo no quiero Venga, vamos ¿Vas bien de todo? Sí, quiero matar Sí, quiero matar Un asesino No Uy Uy Mierda, mi quad Por aquí Estaban reviviendo A ver, conduces bien Pero me siento más seguro Dentro de aquí De verdad Aquí Paso Paso Que me han reventado Vaya Están arriba Me refiero Fronteando esto Vale Yo también subo Es que había boquita Aquí no Aquí vienen Aquí venga Están arriba Están arriba Estoy subiendo Yo también ¿Tú vas a venir? Sí, estoy subiendo Por el otro escalero Ah, vale Estoy subiendo Apuesto Este tipo es que era tuyo ahora Está abajo ¿Me han disparado? ¿O es eso tú? No, yo no he sido Está abajo Ha bajado El piso Está arriba Yo diría que está arriba ¿Es seguro que está abajo? Ahora Por aquí Mierda Aquí, aquí, aquí Aquí Tiene una buena escopeta ¿Eh? Como te metas Con la escopeta No, no quería hacer eso Es muy pesado Es muy pesado No me ha dado tiempo A echarle a todos los splats Tío ¿Una última? Como yo quería No, no, no Ya, ya, ya Que llevo tres partidas Quería ser la última ¿Vale? Venga, vuelvo a la sala Estoy en la sala Sí, es que el tuyo Lleva más rápido que el mío Troll Mami a la calle Pues no Nos vemos otro día ¿Más? Me abandono Vale Me voy todo y te abandona A ver que me pase a batalla A subir de nivel Estoy en la ciudad With so much passion Venga, vale